Cruz Azul y el Toluca empatan a cero el día de hoy ante una buena entrada en la cancha del Estadio Azul Capitalino y Gémez. También por ahí hay alguna situación que se presentó con él, que la comentará Felipe un poquito más adelante. Cero cero en la cancha del Azul. Sí, hubo algunas oportunidades como esta, digo, aquí buena reacción del portero, pero no tanto como para decir que se empleó a fondo o estuvo encima Cruz Azul, agobió a Toluca, el portero fue la figura. Yo creo que paró lo que podía parar. Estuvo sus buenas intervenciones, ¿no? El portero toluqueño. Sí, pero que digas. Ante la ausencia de Talavera. Hay un cabezazo por ahí en el primer tiempo que la saca muy bien. Sí, bien. Sí, pero, digo, de visitante un empate no es malo, ¿no? Claro. Entonces, vámonos a otra cosa, porque Gémez no está preocupado con su Cruz Azul. Pase lo que pase, no está preocupado. Son felices. Cristante está contento, un empate de visitante está bien, vámonos a otra cosa el siguiente partido. Es un tío muy feliz, dijo, ¿no? De hecho, Gémez dijo que es el mejor partido que se suene en la temporada. ¿Quién será más feliz, el tío Gémez o el tío Gamoyín? ¿Quién será más feliz? No, bueno, es que no tiene ningún tipo de presión. Según él, o sea, hoy otra vez ante su gente queda de ver, ¿qué va a decir? Dijo que este es el mejor partido. No, ya sé qué dijo. A ver, vamos a escucharlo, vamos a escuchar justamente al técnico español de la máquina cementera. No sé qué partido has visto tú, ni dónde has estado. Porque para mí hemos hecho el mejor partido de la temporada, con diferencia, además. Y te lo argumento. Hemos jugado mucho mejor, hemos jugado la primera parte y la segunda parte muy bien. Hemos creado ocasiones. Hemos sido capaces de, prácticamente, que Toluca, que viene de hacer seis golas en dos partidos, no nos haga absolutamente ningún daño. No sé dónde has estado metido, pero el partido de luego tú no lo has visto. Pues es muy fácil. Hoy no hemos ganado porque no hemos sido capaces de meter un gol. Si eso a ti te vale para valorar un partido, creo que es una valoración demasiado corta. Creo que el equipo hoy no se merece ningún reproche. Ahora ver, lo que se merece son aplausos y yo estoy aquí para dárselo. Si me haces preguntas que te pueda responder, yo adivino no soy. Entonces, si me quieres hacer otra pregunta que yo tenga conocimientos para responderte, te respondo esa. Ni la puedo responder yo, ni tú, ni ninguno de los que estamos aquí. Si yo jugar adivino no puedo, no sé lo que va a pasar en el futuro. Lo que sí quiero es que mi equipo juegue así. Mira qué sonrisa tengo hoy, oreja a oreja. Soy el tío más feliz del mundo con el partido que ha hecho mi equipo. La imagen del tío feliz. ¿Aquí una seña de Felipe? Sí, bueno, ahí le cubrieron... ¿Se ve feliz? ¿Está feliz o nos está mintiendo? Yo creo que no está feliz. Ahora viene siendo costumbre que Paco se ponga muy bronco en las conferencias de prensa con los periodistas desde el torneo anterior. ¿Y esto que mostraste Felipe, en qué pudiera desembocar? Si no lo vio los árbitros, no lo vio el comisario, pues no va a pasar nada. De hecho, no podemos asegurar y lo platicamos con Jared antes del programa. No sabes qué aficionado le haya podido gritar, ¿no? Puede ser alguno de Toluca o algún aficionado de otro equipo que fue al partido y le gritó o alguien de Curazul. No podemos saber, ¿no? Lo que sí es que el día de hoy Toluca jugó muy atrás y creo que no disparó una sola vez al arco. Lo que decía Paco, sí. Una sola vez, es decir, pero al margen de... No por el agobio de Curazul, ¿eh? Si nos echaron para atrás Toluca. Pero qué complicado entonces, Mario, que tu rival no te ataque. Que se tira las cuerdas los 12 rounds y que no lo puedas noquear. No, no, y aparte de eso, y aparte que digas... Puede pasar, puede pasar. Fue el mejor partido de la temporada. No, 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 no. Cuatro partidos. Lo dejaron. Sí, bueno, Mario. Mario, qué mal valora los desempeños de su equipo el señor Gémez, ¿eh? No puede valorar como el mejor partido de la temporada un juego en tu casa que terminas cero por cero y que digas que entonces Toluca venía siendo de a tres y ellos mantuvieron el cero. Pase a eso, a lo mejor no. No les atacó para nada. Yo creo que... Nos valora pésimo y pésimo todavía que siga metiéndose así. Lo hemos comentado muchísimas veces que los técnicos, después del partido que van a una conferencia de prensa, ellos en su mente tienen otro partido que vieron. Y ya después, fríamente, cuando lo vuelven a ver, lo analizan y seguramente pensarán diferente de lo que respondieron en esa rueda de prensa. Pero Gémez siempre sigue pensando lo mismo. Sí, pero yo iría a otra cosa. Yo siento que desde que llegó Paco Gémez ha minimizado muchísimo a la prensa mexicana porque la mayoría de las veces que sale a una rueda de prensa termina regañando a todos. Termina haciéndolos menos, termina... Irritable. Casi casi hasta insultándolos con la manera en cómo se dirigen hacia él, las preguntas que le hacen. Digo, se sentirá él muy superior a todo mundo que... Nos ve para abajo a todos. Profundizando en lo que dices, o sea, cuando te dice... ¿Qué pregunta le hacen? No sé, no me quiero yo atrever porque no sé qué pregunta le hicieron en esto de Yo no soy adivino. Pero ¿qué le dirían? Oiga, si usted no gana, continúa en el puesto. No sé qué le podrían haber dicho. No sé qué le preguntaron. Bueno, no quiero suponer. Pero si fuera así, también tú puedes ser responsable y decir... A ver, señores, si yo no gano, si yo no califico, pues seguramente me tendré que ir a mi casa. ¿Cuál es el problema de decir eso? Si esa fuera la pregunta. Ahora, el tema de Gémez yo lo entiendo, ¿no? Este tema de yo propongo, yo tengo la posición de la pelota, yo llevo pelotas al área rival, yo tengo llegadas, además, la sustancia del partido la tuve yo. Y entonces, el análisis del partido es mucho más profundo que solamente el resultado. Sí, está bien, esa es su teoría. Eso es lo que a él le gusta, esa es su política. ¿Y eso de qué le sirve a la afición de Cruz Azul que está bien el resultado? No, estoy de acuerdo. No le sirve de absolutamente nada, que llegue, se siente, diga, es el mejor partido de la temporada cuando no lo ganas y cuando no le sacas de hacer el juego. Lo comparto, Pietra. Pero estoy entendiendo su lógica o a lo que él juega o su comentario, ¿no? O sea, tú no puedes solamente valorar este partido conforme al resultado. Esa cantaleta ya no la sabemos con el señor Gémez, ¿no? Entonces, él habla de que Cruz Azul tuvo la posesión, etcétera, etcétera. Está bien, está bien, señor Gémez, está bien. Y nada más que a usted lo trajeron para ser campeón. El torneo pasado no clasificó. O sea, hay un antecedente, ¿sí? Y este Toluca, si usted es tan profundo, usted también tiene que saber que este Toluca, si usted quiere analizar tan profundamente el partido, también tiene que decir que este Toluca no fue el mejor Toluca de la temporada. Entonces, usted no puede decir que fue el mejor Cruz Azul de la temporada. O sea, si nos vamos a poner a profundizar futbolísticamente, la realidad es que fue un partido corto para Toluca y para Cruz Azul. Toluca, ¿por qué hizo un mal partido? Y Cruz Azul, ¿por qué sigue sin sacar el resultado? Antecedente, punto. Pero Toluca sí puede decir, yo saqué un buen resultado. Voy al azul y saco un empate. Ahora, Jorge, más allá del partido de hoy, ¿cuál sería, Mario, el balance de Cruz Azul hasta el momento en el torneo? Yo creo que... Te voy a decir algo. Mañana vamos a ver a Lobos. Es un técnico debutante. La cancha de Pumas. Mete goles, gana, va de líder. Convence. Viene de Primera División A. Así es. Y hay que rearmar el plantel, Mario. Ahí están los números. Y este Cruz Azul no camina, no es profundo. Y no regaña a la prensa, ¿eh? Tiene posición de pelota. El plazo no regaña a la prensa. Pero yo no lo veo. Y con dos equipos diferentes, ¿no, Mario? Y con un presupuesto, sí, a veces más. Con un presupuesto diferente. Sí, sí. Tiene una buena banca, tiene buenos jugadores. El primer partido fue bueno allá en la frontera, ¿no? Sí, pero... Se fue un buen partido. Se le ha ido mal. A Cholos que anda muy mal. Buen partido. Pero uno de cuantos. Sí, de cuatro. Ahora... No, no, y... Pero hablando concretamente de este torneo, ¿no? Bueno, vamos a... Ahora, entonces, ¿ustedes creen que hay mediocridad en este Cruz Azul actual? Totalmente. Sí, yo también. Y creo que hay mediocridad en el técnico. Para mí. No hay autocrítica. Cero. No hay autocrítica. No hay autocrítica. O sea, cero. Como dice Jaret, saco el pecho. Digo, además, escucho a muchos que dicen, es que es una cuestión cultural. ¿Cultural de qué? No, no, no. Y cultural ya hubiera cambiado la forma de hacerlo, porque normalmente ellos son... Terminan siendo como muy frontales, ¿no? Yo creo que... No estaría mal, no estaría mal que ya cambiara un poquito el discurso y comprometiera más a los jugadores, ¿no? Y estos groseros de dictadores. Él como que en todas las ruedas de prensa ha salido a defenderlos. Está bien que el técnico te defienda. Eso está bien. Ok, es el responsable. Pero también yo creo que los jugadores deberían de aceptar. Creo que lo hacen, pero saber que están dejando mucho que desear. No solamente en este partido, sino en el torneo pasado, con el plantel que tienen, con el equipo... Un equipo obligado siempre a ser campeón. ...con la necesidad que tienen ellos mismos y la afición. Digo, hay muchas cosas que se le pueden exigir al técnico y a los jugadores. O estamos mal todos los demás, que cada semana venimos aquí a platicar de lo mismo. Yo, tiene semanas que no escucho a nadie, aunque esté en el programa o no esté, que no escucho a alguien decir, el Cruz Azul bien, ganó, se impuso, etcétera, etcétera. Cada semana venimos a decir... ¿Qué pasó a mitad de semana, Pietra? ¿Qué pasó a mitad de semana? En la copa. ¿No? Y entonces la Cruz Azul learon, porque les empatan en el último minuto. Y la gente de Cruz Azul dice, no, por favor, ya no pongan la Cruz Azul. Le dieron, a ver, evidentemente hay un tema ahí con Cruz Azul. Hay una presión. Y el señor Gémez, en lugar de asumir, decir, sí hay una presión, ¿no? Saca el pecho y se enoja. Dice, no pasa nada. La temporada, el torneo pasado yo lo escuché decir, es que lo que pasa aquí no me ha pasado en ninguna parte del mundo. O sea, tampoco estoy de acuerdo en que se ponga o a llorar o a regañar gente. Que se ponga a trabajar, que sé que es muy trabajador. Que no le ha pasado en ninguna parte del mundo. ¿En dónde más ha estado en lugar de España? Por eso, entonces, o sea, o de repente se pone de mártir o de repente se pone a regañar a todo el mundo. Que se ponga a trabajar, porque sé de buena fuente que es muy trabajador. Eso es plausible y se agradece siempre. Pero es lo mínimo que puede hacer. Es que lo dijimos cuando recién llegó. Cuando dirigía en España no tenía la obligación. Tenía un equipo para competir. Si ganaba bien y si perdía, pues bueno. Estaba de desesperación. Y desde que llegó aquí, bueno, no es que se le haya dicho. Se le hizo. Un jugador es que no lo había escogido el torneo pasado. Hoy sí lo escogió. Él dijo en esta mesa a Jared. Este equipo sí tiene una necesidad, sí tiene obligaciones. Obligación, claro. Y él dijo, no, no, no. A mí no me contrataron para ser campeón. Me contrataron para, primeramente, calificar. En esta mesa él dijo. ¿Y calificó? No, pero además Jared dijo. Entonces yo creo que este es el mayor reto que tiene hasta el momento como técnico. En esta mesa él dijo que en los equipos. Directa proporción con el plantel que tiene. Claro, que en los equipos que había estado. Que la institución en la que está. También eran equipos grandísimos, con enormes aficiones. O sea, sacó la muleta y tiró Verónicas. Y, o sea, dijo de todo. Aquí en esta mesa dijo que había estado en equipos también grandes, con mucha presión, grandes en afición, etcétera, etcétera. Entonces, se dijo, este equipo le va a exigir. Va a tener muchísima presión. Y yo al señor Gémez no lo veo feliz. Lo veo lleno de presión. No sabía a dónde venía. Una pequeña aclaración. Las Verónicas son con el capote. No con la muleta, manito. Por favor, ubícate en las suertes del toreo primero. Adelante, Felipe Cervantes. Afortunadamente no me gusta tu arte. No mezcles, por favor. No me gusta tu arte. Y el mío sí, Juan Carlos. Santander fue el árbitro de este partido. Fíjate que muchas faltas. Cruz Azul cometió 25 faltas. Y Mena cometió 6. Y Méndez cometió 5. O sea, muy mal Santander. Aquí entiendo que hay una falta primero del jugador de Toluca. Pero luego le cometen un penal. Esto es de tarjeta roja. No marcó ni foul. Ni la falta sancionó. Ni la falta sancionó. No fue una buena tarde de Santander con muchas fallas. Esto es lo de Mena. Mena cometió 6 faltas de 25. Y no fue amonestado. Eso habla de la falta de concentración que tienen los árbitros en los partidos. Toda la sanciona. El problema es que mentalmente no llevan quiénes son los jugadores que cometen más faltas. Y por ahí, jugadores como Mena hoy, pues se les... El cuarto árbitro está preocupado por Alinas. El de Toluca tenía que haber sido expulsado. Salir. La contabilidad. No, eso es algo. Y esto, pues, como no hay... No sé si lo reportaron. Y si lo vieron, pues lo hubieran tenido que expulsar. Pero no creo que pase a mayores. Y esto ya será cosa interna de la directiva. No, no, no. Reprobable. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida.